Amigos, bienvenidos a nuestro segmento Atleta de la Semana. Hoy les presentaré a un joven que acepta que el atletismo es una de sus pasiones. No importando el tiempo y la distancia, el joven atleta que verán a continuación está decidido a seguir corriendo hasta llegar a su objetivo final. Conózcalo. Cuando se enfrenta al dios del tiempo, no hay nadie que lo detenga. Miguel es un atleta que inició practicando campo traviesa y desde ese entonces siempre ha desafiado al cronómetro en una competencia. La sincronía y la planificación con su actual entrenador han hecho que se logren marcas históricas. Pues ahorita lo que corre son los 800 metros y 1600. No más por el 1600, la niña, va corrida en 428 solo, aparte de la marca que tiene de 154 en los 800 metros. Miguel rompió un récord de la escuela de la Puente que tenía 100 años de vigencia. Su familia explotó. Dejó. Cuando pasó la línea y dijo que también agarró el récord ahí en la escuela, yo no más grité y de alegría. Yo también de gritos y también temblando de nervios y de tanta alegría, a mí es algo... Muy emocionado. Muy emocionante, sí. Es un joven que sabe lo que quiere y no descansará hasta lograr su sueño. To make it to the Olympics. That's my goal. Hopefully I get it. El camino es de altos y bajos y parece que no se acaba. Mientras tanto, Miguel apura el paso, consciente que en el correr termina ganando el que nunca se rindió para llegar al objetivo. Good job. Miguel ha recibido múltiples propuestas para recibir becas en diferentes universidades de prestigio. Estamos seguros que como en la pista tomará la mejor decisión. También hemos llegado a mirar más sobre él. ¡Much, ché Dios!